¡Hola chicas! Bienvenidos al canal. Hoy vengo con una manicura de oso polar y copitos de nieve. Espero que os interese y os queréis saber la manicura. Y como base estaré utilizando este holográfico de Essence. Es holográfico, pero tiene muchísima purpurina. A mí la verdad es que me ha encantado. Queda un esmalte súper cubriente y con mucho brillo. Ideal para estas fechas. Y la placa que hoy estaré estrenando es la Bordpretty Grigsmas L002. El esmalte negro y blanco para estampar. Y el estampador especial navidad de Bordpretty. Recojo la silueta de oso polar en tono negro. Con este tono rosa rellenaré la bufanda del oso polar. Usaré este pincel para rellenar el diseño. Y con el Jumbo en tono blanco rellenaré todo el diseño. Una vez he rellenado todo el diseño, compruebo si está correcto para dejarlo secar. Recogeré la parte en la que esté sentada del tono negro y lo relleno en tono blanco. Y una vez listo, lo coloco directamente en mi uña. Como he tenido un fallo, con el pincel blanco relleno ese cachito. Y una vez mi sticker ya está seco, lo coloco directamente en mi uña. Para las demás uñas utilizaré el diseño de copos de nieve. Para proteger mi diseño utilizaré el top que no corran los diseños de Nicole D'Ajari. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que estoy de sorteo. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Todos los productos y cosas que he utilizado están en la cajita de información. Comentar, compartirlo, suscribiros si no estáis suscritas. Regalarme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias!